Cuando hablamos de conectividad en México, hablamos de la infraestructura más importante del siglo XXI. Hablamos de la herramienta que impulsará una educación digital. Si hablamos de futuro, debemos de pensar en un querétaro sustentable, tal y como lo propone nuestro gobernador José Calzada Rovirosa. Económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Hoy, en voz del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, escuchamos cómo un cambio para un México de grandeza es posible. En Querétaro, estamos comprometidos a contribuir a su construcción desde la ventanilla más cercana a la sociedad, que es su municipio. La presencia de todos ustedes en esta ciudad nos alienta a seguir construyendo un mejor Querétaro para todos. Enhorabuena y muchas gracias.